Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy En vivo Perú vs Bolivia desde el Maracaná por el Grupo A de la Copa América Se enfrentan por el Grupo A de la Copa América, clave para la bicolor y sus aspiraciones de clasificar a cuarto de final Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video por todos Hoy Perú y Bolivia se ven las caras hoy en lo que será la segunda presentación de los dos equipo por el Grupo A de la Copa América Fueron dos las decisiones de Ricardo Gareca las que marcaron la práctica previa al partido en Río de Janeiro La primera, entrenar en el estadio de Botáfogo y no en el complejo de Figueirense, por el estado del campo y, además, por privacidad La segunda, no realizar un partido de práctica Nuestro entrenador recién definió hoy el once que arrancará ante Bolivia, esta tarde Mientras tanto, se enfocó en trabajar centros y en definición El Tigre entiende que la poca claridad en ofensiva está pasando factura Somos un equipo predecible y cuesta generar situaciones y concretar Por eso, utilizaría el once que mejor se conoce y más aún en ataque ¿A qué hora y en qué canal ver el Perú vs? Bolivia por la Copa América Brasil 2019 a Perú y Bolivia, segundo y cuarto del Grupo A de la Copa América 2019 No les queda prácticamente otra opción que la victoria en el partido que les enfrentará el martes en Río Si quieren seguir soñando con los cuartos de final Ricardo Gareca sabe que puede ser su última oportunidad para asegurar su pase a cuartos de final del torneo Por lo que saldrá con sus mejores elementos con la única consigna de tomar la ventaja en el marcador desde el primer minuto Perú vs Bolivia esperan dar un buen espectáculo a las miles de personas que se darán cita a uno de los recintos más grandes de la principal ciudad brasileña La misma que albergará la gran final del torneo continental Perú vs Bolivia llegan con actualidades distintas Mientras la bicolor viene de un mundial y realizando presentaciones memorables Aunque no se hayan repetido mucho últimamente Los bolivianos esperan sacudirse del mal momento deportivo que vienen Ya que no logran cosas importantes desde hace mucho La hinchada nacional promete llenar el mítico estadio Maracaná para este vital duelo de la escuadra nacional El mismo que abrirá la jornada del Grupo A Para luego darle paso al partido Brasil vs Venezuela Perú vs Bolivia volverán a verse las caras después del 2-1 por las eliminatorias para el mundial Rusia 2018 Que el equipo del Tigre sacó adelante con las anotaciones de Edison Flores y Christian Cueva En el estadio monumental Eduardo Villegas hizo que Bolivia dejará una muy buena impresión en el primer tiempo del duelo contra el país anfitrión Aunque no pudo hacer que este se sostenga a lo largo de los 90 minutos Ocasionando que se vea superado por la canarina Perú vs Bolivia podría dejar eliminado a uno de los dos equipos Aunque todo podría terminar de definirse en la última jornada del Grupo A de la presente edición de la Copa América Perú vs Bolivia Horarios en el mundo Perú 4-30 pm Bolivia 5-30 pm Argentina 6-30 pm Posibles alineaciones Perú Pedro Gallese Luis Advíncula Carlos Zambrano Luis Abram Miguel Trauco Renato Tapia Yosimar Yotun Cristian Cueva André Carrillo Jefferson Farzán Y Paolo Guerrero Bolivia Carlos Lampe Diego Bejarano Luis Aquín Adrián Justino Marvin Bejarano Erwin Saavedra Leonel Justiniano Fernando Saucedo Alejandro Chumacero Raúl Castro Marcelo Martins